¿Cómo te sientes el día de hoy en lo que es tu octavo torneo con la camiseta de Santos? Hola, primero que nada, la verdad contenta, ¿no? Octavo torneo, la verdad no sabía que era mi octavo, pero contenta de portar estos colores. ¿Qué sensación te dejó el haber llegado a tus 100 partidos con la camiseta de Santos? La verdad que mucha emoción por portar la playera, te voy a ser sincera, un poquito amargo porque no sé el resultado que yo quería, pero feliz. ¿Resultó algo especial para ti el que esta cifra haya llegado justo en un evento histórico como lo es la Liguilla? A lo mejor el resultado no fue lo esperado, pero estaban haciendo historia y formaste parte de ese equipo. Claro, ¿no? ¿Qué más que cumplir tus 100 partidos? Y que también cumplir la meta de pasar de Liguilla, emoción total. Alexandra, lo escuchamos por ahí en los gritos de tus compañeros, etcétera, cuando te hablan, ¿este apodo gallo, cómo nace ese apodo? La verdad que el apoyo gallo nace de dos personas que antes estaban en el equipo y me decían, es que tú eres mi gallo, tú eres mi gallo. Entonces ella empezó a decir gallo, gallo, gallo. Entonces yo dije, que me digan gallo, no hay problema. Entonces así fue como surgió gallo. Luego de casi cuatro años con la institución, ¿cómo ha crecido Alexandra Ramírez en este intervalo de tiempo? La verdad que bastante porque una Alexandra de 16 años a una Alexandra de 19, creo que bastante tanto futbolísticamente como personal. ¿Qué herramientas ha puesto Santos en tu camino para este crecimiento que nos comentas? Todo, ¿no? Desde las comidas, los entrenamientos, las instalaciones, creo que todo ha puesto Santos para la formación de Alexandra. ¿Qué representa para ti, Santos Laguna? La verdad que fue el inicio de mi carrera. Estoy completamente contenta de estar acá. Creo que fue el inicio de mi carrera. Sabemos que eres una futbolista joven. No obstante, has recibido constantes llamados a la selección nacional. ¿Cuando comenzabas en esto del fútbol, imaginabas algún día representar a tu país de manera internacional como ya lo has hecho? Sí lo imaginaba, pero no sabía qué tan pronto podría llegar. Pero sí lo imaginaba y la verdad que portar los colores de selección es otro nivel. ¿Cómo debe salir mentalmente el equipo al campo para enfrentar a Toluca femenil este próximo jueves? Con mente ganadora, ¿no? Con mente de que va a ganar, de sacar los tres puntos acá en casa. ¿Qué tan importante será el retomar la senda de la victoria para retomar confianza en este comienzo de torneo? La verdad que bastante porque con la victoria podemos aspirar a más, ¿no? Es más confianza y más trabajo. ¿Qué mensaje hará la afición? Que nos sigan apoyando y que vengan al estadio a vernos. Muchas gracias.